El Corazón Perverso El Corazón Perverso El Corazón Perverso El Corazón Perverso Quiero decirles que Ya para... Nos queda una sola semana Para entregar las cosas Que van para Haití Hay un poco de agua allí Creo que hasta nos la estamos tomando Yo creo que faltan algunas botellas No sé si es la que me traen a mí acá Pero bueno, queremos darle un intensivo a esto Se lo vamos a dar en nombre del Señor En esta semana, no lo olviden Quiero ver las manos de los que ya no van a traer más nada Pero ya yo se reconecto A ver Entonces quiere decir que todos van a traer algo, ¿no? Ok Una semana También es lo que nos queda, hermano Ya porque no podemos esperar más Así que vamos a aportar Todo lo que usted pueda Él sabe que puede traer agua Yo le dije que iba a traer agua Vamos a traer agua nosotros también Y cualquier otra de las cosas que están ahí en la lista Que son importantes para enviarlas para Haití Amén Gloria a Dios Le damos gracias a Dios Porque tenemos un buen refrigerador allí No ha podido venir el hermano Miguelito Por cuestiones de trabajo Pero él lo escogió, lo señaló Él dijo, este lo quisiera para mí Para alguien, no sé con quien él vive, decía, ¿no? Para alguien Pero está tan lindo que lo voy a adorar para la iglesia Y ahí lo tenemos Amén Y ya pienso que Antes del próximo domingo Vamos a tener instalado allí Gloria en serio Es importante No lo vamos a conectar Porque tenemos problemas con los circuitos Que están demasiado cargados Entonces se dispara el break Y ya se arranca Y para Es lo que nos echa a perder Yo sé que es eso Pero ya tiramos una instalación nueva Y lo vamos a tener allí Un buen refrigerador para tenerlo Para el uso de cualquier cosa que necesitemos Los niños, poner las cosas O sea, la mamá de los niños Porque hay muchos babies Y muchos vienen en camino Amén Gloria a Dios Yo digo que esto es como una Son como etapas, ¿no? Cuatro, cinco hermanas embarazadas Y así Y salen esos Y vienen otros más No son las mismas Pero es así Y le damos gracias a Dios Amén Ya tenemos bebés por ahí Algunos que no hemos visto La hermana Joana Gracias a Dios Que hemos estado ayudando La hermana Joana Hermano Le compramos una cuna nueva Un colchón nuevo Y se lo llevamos para allá Se lo armamos ayer Y ha sido de gran bendición para ella Ha sentido el apoyo Porque Yo digo Es un caso especial Ella no tiene a nadie Que la ayude Y nosotros pues podemos poner nuestra parte Yo creo que sí No es que nos sobra En estos tiempos a nadie le sobra Pero precisamente Ese es el acto sacrificial Que Jesús mira Amén Cuando de lo que nos duele Cuando de lo que tenemos De eso damos Dice la palabra Que lo damos como a Él Amén Dice que a Dios presta El que le da Al pueblo Y cuando Él lo devuelve Lo devuelve con Con la ganancia Con los intereses Amén Gloria al Señor Así que gracias a Dios Por todo lo que estamos haciendo Próximo culto Martes Martes Culto de qué De joven Para toda la iglesia ¿Le sigue? El jueves ¿Cuántos hermanos Los que están aquí Vieron el jueves? ¿Qué pasó el jueves? A ver Póngase en pie Todo lo que vieron Los jueves Por favor Gloria a Dios ¿Qué pasó el jueves? ¿Qué sintió usted el jueves? Chino Cuéntanos ¿Qué pasó? Amén Fue tocada por el poder Del Espíritu Santo Se derramó el poder de Dios Los jueves Le digo esto hermanos Yo sé que Dios Quiere hacer algo Desde que estos cultos Empezaron No ha habido Oposiciones Porque es un culto Clave De guerra espiritual De liberación Eso le duele Al enemigo Al diablo Pero qué lindo Cuando nos sentimos Con ese poder Con esa autoridad Como nos sentimos El jueves Con el ambiente Que había En este lugar Todos los hermanos Que vienen Y vienen a adorar Y vienen a aclamar Y por causa de esto Ese hermano Fue liberado Cayó sin tocarlo Amén Con una liberación Increíble Dios lo levantó No sé Qué va a hacer Y eso es cuestión de él ¿No? Pero Dios lo liberó Amén El poder de Dios Se aclaró Pueden sentarse Y el viernes ¿Qué tenemos? Vigilia No olviden Que todos los viernes Tenemos vigilia Este viernes Pensé que iba a haber Más hermanos Adelantamos la vigilia Y lo pusimos Todos cómodos Pero bueno Según tengo entendido Hubo situaciones allí De que los hermanos Tuvieron que trabajar Hasta tarde Pero No obstante eso Oramos por el equipo Si oramos o no oramos Oramos El viernes En la oración final Le pedimos al Señor Que los bendijera Y allí Y aunque El asunto no es De ganar Ni de quién gana Porque era con otro grupo Otra iglesia Cristiano Pero bueno Le damos gracias a Dios Porque es una buena Una buena ¿Cómo se dice? Sí No era eso Pero Un buen comienzo Sí Algo como una Un buen inicio ¿No? Es un buen inicio Le damos gracias a Dios Porque Los muchachos ganaron Y deben estar contentos ¿No? Nada más que ¿Cuántos? Siete a cero Oiga usted Siete a cero Yo digo Aquí hay tres cosas O ellos son muy buenos Los otros son Malos O son un poquito buenos Y un poquito malos los otros Yo escuché por allá Los del otro equipo No Porque un portero Que se buscaron Hondureños ¿No? La salvación de ustedes Fue aquel portero Ya ustedes Ya ustedes saben Quienes son ¿No? Quien fue que dijo esto La salvación de ustedes Fue el portero ese Que no dejó entrar Ninguno Bueno Pues es parte del equipo También Gracias a Dios Por eso Amén Lo importante Es que Se mantenga ese ritmo Vi muchachos jugando allí De que no los he visto En la iglesia Eso Tiene que pasar Por aquí primero Amén Si no No podemos Funcionar así Tienen que pasar Por acá primero Y es la idea Que conversaba Con los hermanos De la otra iglesia Y yo Me decía Tú ven los que están aquí Gran parte de ellos Han venido así De la escuela Y hoy en día Son cristianos Iglesias Así que si esto Da resultado Pues gracias a Dios Porque de una forma u otra Se le predica el mensaje De la palabra de Dios Amén ¿Cuántos dicen Aleluya? ¿Cuántos se sienten bien? Gloria al Señor No sé si hay algún otro Anuncio por allí Pues durante la semana Lo estaremos dando Amén ¿A qué hora comenzó El culto de hoy? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora?